El pasado domingo 22 de septiembre se convocó con éxito a la primera carrera pedestre 4.5K de Lucil. A pesar de la constante llovizna y fuerte humedad, los estudiantes y demás públicos participaron con entusiasmo. Asimismo, los organizadores se mostraron conformes con la gran acogida de este evento deportivo. Yo creo que lo más interesante de estos 4.5K, si lo ponemos visualizando en el tema del internet y la era virtual e informática, es que es una carrera del team de San Ignacio y que la mejor manera de ganar en la vida hoy es trabajar en equipo y ayudarnos unos a otros, empezando siempre en el Perú. Nosotros somos el staff que organiza la carrera. ¿Y cómo creen? ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Fue exitoso? Sí, un montón de chicos, colaboradores de Lucil, familiares. En verdad sobrepasó las expectativas que teníamos. ¿Cuántos participantes han sido? Han sido casi, no tengo el número exacto, pero deben estar entre 500 y 600. Para nuestra primera carrera creo que cumple, ¿no? Dentro de los inscritos se encontraban atletas nacionales de amplia experiencia competitiva, como José Andrés Jiménez, de 23 años y del quinto ciclo de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, el cual culminó segundo en la general de la 4.5K y primero de Lucil en llegar a la meta. Los beneficios del atletismo son, te despeja la mente, te relaja. Me ayudó a tener un contacto profesional, lo que es para mi carrera profesional de estudios y aparte mi carrera de deportivo. Estos atletas nos comentan su trayectoria deportiva, objetivos y los beneficios de correr. Lo principal es participar y llegar tranquilamente a la meta, ¿no? O sea, del que pueda ganar, gana, pero el que no, participar es lo importante. Sé que tú tienes experiencia en lo que es tenis de mesa y en las carreras, ¿qué tal te va? Bueno, sí, bueno, soy jugadora de tenis de mesa hace muchos años y por ende tengo que tener buena preparación física, así que bueno, yo misma me entreno temprano, ¿no? Me siento muy feliz por haber ganado y más feliz porque he corrido una carrera tranquila sin ninguna molestia por una lesión que ya tenía. Bueno, les aconsejo que se den un tiempo, al menos en la mañana, para que salgan a trotar, cada uno a su paso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta carrera? Pregas, ojalá que lo hagan cada año porque es una motivación para que la gente se ponga a correr y haga de esto un estilo de vida. Este evento deportivo fue todo un éxito, gracias a la participación de alumnos y del público en general. Pero lo más importante es que esta, la primera carrera universitaria, fue de Lucil. Con la cámara de Luis Paredes, informa Leila Camacho para Lucil TV.